Salé de palma de vos, y de aquí del mar caibón Hubo un momento que no podía entrar nadie ahí Ah, mirá vos Estaba bastante fuerte Gente, el calor que hace acá, no se puede explicar Mucha gente, pues, dice que todavía nos estamos muriendo de hambre, no Hoy nos levantamos a las 7 de la mañana, más o menos 6 y media, 7 Porque vamos a hacer ruta hasta Maracaibo, hoy se conoce Maracaibo Así que va a ser una ruta de 200 kilómetros, más o menos 270 kilómetros Así que tenemos bastante ruta, por eso nos levantamos temprano Pero tenemos un noni que no te acuerdas No saben el calor que hace gente Hace un calor de 30 grados más o menos en esta zona Y ya nos estamos acercando a lo que sería Maracaibo Que es una de las ciudades más calurosas de Venezuela Si no es la más calurosa, no sé Creo que nos dijeron eso, que es la más calurosa Bueno, y también tenemos un paisaje muy así del norte argentino Decía Fla recién Porque hay muchos cactus Pareciera como que estamos yendo allá en Argentina, al norte Que sería como una especie de, no sé Yendo acá, a Cachi, por ejemplo, en Salta No sé, paisajes así, como a Jujuy Pero en plano, plano y recto Y ahí estamos a entrar por el puente más largo de Sudamérica Que tiene más o menos 5 kilómetros y medio de longitud por lo que viene el mapa Estamos pasando por arriba exactamente del lago Maracaibo Es enorme este puente, es enorme Está lindo para pescar desde acá, para tener una canita Miren toda la ciudad de Maracaibo ¿Me has acordado un poco allá en Argentina El puente Zárate, brazo largo? ¿Te acordás? De Rosario Rosario, es la historia también Es verdad Ah, también nos has acordado del puente Cuando te vas a Bucios desde Río de Janeiro Que esto es así como largo, 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 largo Está buenísimo Son las 3 de la tarde y todavía no comimos nada Así que estamos buscando un lugar para comer con los chicos Porque los 4 estábamos desfallecidos de hambre directamente Estaría bueno alguna vez comer comida de perro como Margie Así no pasás tanto hambre la verdad Sería genial Bueno, esta es la fila que tenemos de PDB Es Maracaibo digamos Miren toda la fila que hay Seguramente estemos hasta el lunes Que el lunes seguramente crucemos frontera Así que tenemos varios días para resolver la nafta todavía con los chicos Bueno, los chicos ya tienen todo el diésel cargado Pero nosotros tenemos que cargar sí o sí tanque Pero nos restan más o menos 140 kilómetros para la frontera con Colombia Si no podemos usar los bidones ya Tal vez usemos los bidones Por supuesto tenemos los bidones arriba que tenemos más o menos 40 litros Así que tal vez decidamos eso No sé, todavía tenemos que analizarlo Pero bueno Ya pasamos todo Venezuela Y bueno, la verdad como decimos nosotros los argentinos Fue bastante quilombo El tema de la gasolina, de la nafta Digamos que gracias a la gente que nos apoyaba O que nos ayudaba Pudimos resolverlo Pero bueno Fue muy complicado el tema Muy complicado O sea, en algún momento estuvimos a punto de decir basta No queremos estar más así Mal que mal digamos Lo pudimos resolver a los golpes digamos Pero bueno, lo resolvimos y pudimos seguir Y ahora hoy en día Ya saliendo de Venezuela Estamos con los bidones ya Que fue la reserva que tuvimos Para que si pasa esto De no saber si vamos a conseguir Por lo menos llegar a Colombia con esa reserva Bueno, acá llegamos a lo de José Que nos recibió re bien Muchas gracias José Bienvenido siempre Es la peper queso Todo lo que fueron de allá para acá No es lo mismo que aquí Nada, nada O sea, es otra Venezuela Maracaibo Es maravilloso Algo diferente al resto de Venezuela Qué loco Miren lo que es acá el restaurante Que tiene José Y me imagino que toda su familia Tiene todas las cosas antiguas Uy, una Polaroid ¿Qué es esto? ¿Una cámara de foto? Un tocadisco La cantidad de teléfono A ver cuál tuve yo acá Este sí lo tuve Me acuerdo que iba al colegio con este Para que me llamen mis papás Qué loco de todo Todo antiguo Hermoso Así que nada Un genio que nos invitó acá Y miren allá estamos con los chicos Le voy a mostrar lo que vamos a comer Bueno, acá José Nos dio varios platos Para que probemos Diferentes Platos típicos ¿Acá son de Maracaibo? Sí, a ver Este, tenemos Costilla de coco La comida típica de coco Tenemos pastel de plátano Pasticho Y costilla de cerdo A la barbica Ah, está genial Bueno Espero que les guste Claro que sí Nos va a abusar Con el hambre que tenemos Quiero que Maracaibo Se come bien Así que A comer Muchas gracias Hasta el bote ¿Son una banda ustedes? Sí, somos el grupo de gaitas de un colegio Del colegio en el que ellos estudian Ah, y están ensayando para que hay un evento? Ajá, una velada gaitera ¿Qué edades tienen? ¿Qué edades tienen? 15 y 18 Me muero Y ustedes, pero ¿Quién les enseñó a cantar? ¿Bana canto? ¿O les enseñan en la escuela o qué? No Nosotros mismos Por amor a la música Pero es muy de Maracaibo Maracaibo Sí Es muy de Maracaibo esto Es Mirá, es el llegado y ya Ya todos juntos Todos juntos Ya pudimos de Maracaibo Con la música de Maracaibo Todos, todos Otra, gracias, otra Arre ¿Qué es esto? El purro Esto es como si fuera el bajo Esto es la percusión De la gaita También hay armonía Hay cuatro Y hay piano Hay bajo Ah, claro Pero el bajo Tradicional Lo convencional El original Es el furro Y hacerle el ritmo de furro La tambora La charrasca Hay una fusión ahorita Que han ido modernizando la gaita Pero la tradicional es esta Cuatro furro Charrasca Tambora Parapisía Parapisía Y a la parranda Me lanzo Y a la parranda Me lanzo Nuevo día Estamos saliendo a pasear Por la ciudad de Maracaibo Con José En el Fusca Que esta ahi Miren lo que es ese Fusca Hermoso Y tambien estan los chicos Que vamos a ir con ellos Que van a pasear Que tienen aire acondicionado Van a ir por otro lado Porque si no Nos muere el calor todo Asi que Vamos También viene Margie Margie Vamos a pasear Dale Hace muchisimo Que no entrabamos En un Fusca Miren lo que es esto Miren un bollito Vamos en un bocho Cambiamos la doña Por un bocho Claro Mirá Que año es este Es año 71 Un super escalabajo Hasta ahorita He agarrado Más de 140 km por hora ¿En serio? Con la combi Que tengo yo Que año 72 Si Es un poquito Más lento La La subida Claro De verdad Si Hay que subir En primera O poquito a poco Si Pero si sube Con paciencia Si Si sube Espectacular Y bueno Que este En la En las combis Hay que viajar A la velocidad Del paisaje Exacto Escaneando el paisaje Si Hay que disfrutar El camino Acá José nos trajo A la calle Carabobo Que es el Ex barrio El Saladillo Y miren que lindo Que está Es todo como Si son Son casas coloniales Son Por decirlo así Las primeras casas De Maracaibo Si Fue como les dije Ya ciudad puerto Donde fue creciendo 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 Ahorita vamos a pasar Por el paseo Ciencia Que fue lo que nos contaba Nuestro amigo Que fue lo que destruyó El gobierno Para hacer un paseo Destruyó un barrio Completo Para hacer un solo paseo A ver Si Realmente Es triste Romper la historia De la ciudad Si Más con Que acá había gente Mirante Con mucha historia Y acá estamos Frente al teatro Baralt Y acá Cantó alguien Muy importante ¿Quién es? Si yo le digo El día que me quieran La rosa Que engalana ¿Quién canta acá? Dicen que por última vez En Venezuela Cantó en su gira Carlos Gardel Y también estuvo Cantinflas acá En este teatro Así que imagínense No sé si vamos a poder entrar Pero bueno Es A mí me encanta Gardel Es Increíble escuchar a Gardel Así que qué lindo saber Que estuvo acá Y después me imagino Que fue una de esas giras Que murió en Medellín Después En el avión Que se estrelló En el mismo aeropuerto Así que Qué loco saber Que estuvo acá ¿No? Y como en todo Nuestro recorrido Por Venezuela No podíamos Dejar de pasar En Maracaibo Por la Plaza Bolívar Así que Es el Siempre donde está La Plaza Bolívar En Venezuela Es el centro De la ciudad ¿No? El Cajo Histórico Y alrededor Siempre vas a encontrar Lugares como La Gobernación En este caso Está la La Catedral Bueno También a la esquina Está el Teatro Y hay todo Un paseo Del cual nos hablaba José Que esto Anteriormente Era un barrio histórico Que se demolió Para convertirse En este paseo Exactamente la plaza Pero de la plaza Para allá Gente nos estamos Derritiendo Eso ya No está de más Decirlo Ya se deben estar Dando cuenta Pero bueno Quería contarles Que este edificio Que tengo acá atrás Fue en su momento El edificio Más alto De Maracaibo Y también el primer edificio Que tuvo ascensor En Venezuela Por tener el puerto Digamos Maracaibo Ingresaba todo lo que era La tecnología Primero acá A esta ciudad ¿No? Los puestitos acá Son una réplica De vagones Porque antes Cruzaba el tranvía Claro En 1950 Por ahí me decía Recién José Pero imagínense Cruzando el tranvía Vamos a buscar una foto Del tranvía De acá de Maracaibo En Buenos Aires Pasaba lo mismo En un año En 1950 Por ahí también Pasaba el tranvía Que hoy en día También pasa Hoy es sábado Y la verdad Que estamos viendo Que la ciudad Tiene bastante movimiento Y algo que quiero decir Es que a comparación De muchas ciudades Que hemos estado Maracaibo La verdad Que se encuentra Muy conservada Te digo Sí Los gobiernos Se han encargado De mantener Esa ciudad Bien Bien bonita Bien limpia A pesar de las De las crisis Sí De las crisis Que ha habido Pero Maracaibo Y Venezuela Bueno Se ha venido levantando ¿Y a poco? De a poco Vamos Vamos con eso Vamos a seguir creciendo Vamos Fuerza Venezuela Que pronto va a volver a ser Increíble Como lo es Estamos en la avenida Libertador En la avenida Libertador Si seguimos todo derecho Termina en el aeropuerto Aquello que está allá Eso es las pulgas ya Ok De un centro De cosas usadas ¿No? Sí Ahí venden de todo Bueno Y bueno Es un poco Grotesco Por decirlo así Ok Bastante desordenado Bueno Ahí vamos ¿Les gusta el desorden? Me encanta Más o menos Más o menos ¿Ustedes que han viajado Por otros países? ¿A qué país se parece? De calor No sé Asia Un país de parecido de Asia Ya estamos acá dentro Digamos De lo que es el mercado De las pulgas Y la verdad Que yo me imaginaba Que era como nuestro Mercado de las pulgas En Buenos Aires Que son mercados Donde vos vas a encontrar Como un mercado De antigüedades ¿No? Acá no Acá es un mercado Donde podés encontrar De todo Recién Veíamos un señor Que vendía un montón De medicamentos Tipo una farmacia Bueno ¡Upa la papa! ¿Dónde nos estamos? Por eso es que le dije Que si estaba seguro Si querías entrar a las pulgas Por eso le dije Que es algo cortesco Ah no En Argentina también hay esto En José de Paz por ejemplo No, no Hay muchos lugares así No, no Tan así no Sí, tata Uy, qué lindo el aire Gente, el calor que hace acá No se puede explicar Estamos empapados No sé si notan Cómo salimos de ahí adentro Pero estamos Tremendo Tremendo Sudados Alta aventura Mal 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 Ustedes viajaron en el tiempo Bueno, nos fuimos de Sudamérica A Asia En un segundo En un segundo Tremendo Ya hemos visto lugares así Pero la infraestructura Digamos de las calles Y eso Los chicos nos dicen Que se parece mucho más Paltan muchas más motos Sí, más motos Salida de la Virgen de la Chiquiquirá De la Chinita La famosa Chinita Se dice que el 18 de noviembre Ocurrió un milagro Dicen que se le apareció Una tablita Una viejecita Se la lleva a su casa La tabla resplandecía Ocurre el milagro El milagro donde sale En la tabla La imagen de la Virgen De Chiquiquirá Entonces Todos los 18 de noviembre Se celebra A comparación de otras ciudades De otras partes Estas plazas principales Donde está la catedral La basílica Y todo eso Está bastante bien conservado Digamos Está limpio Bueno Ahí veo gente Que está limpiando También Así que Nada Un punto a favor Ahí para esa ciudad Digamos Estábamos diciendo recién El calor que hace Y acá dice José Que llega hasta 50 grados Y en Santiago Antónica Sí Tremendo Y ahorita también ¿Qué? 38 ¿28? Está nevando Está nevando para ellos ¿Tradible? No sabe el calor Ahora tenemos que Subir al poncho Como lo decimos en Argentina O al Fusca O lo que sea ¿Cómo le dicen acá? Volpague Escarabajo Escarabajo Pero nosotros Bocho Bocho Como los mexicanos Sí, está bien Bocho Así que eso debe estar calentito Pero bueno Como es la combi Nosotros ya estamos acostumbrados En ese sentido Izquierda a izquierdo Esto es Alto de Jalisco Del lado derecho Y ahorita vamos a llegar Allí a Santa Rosa Y hubo un momento Que no podía entrar nadie ahí Ah, mirá vos Estaba bastante fuerte Ah, mirá vos Había como un Bandas Sí, una banda Que estaba apoderada del lugar Y el cual que entraba Era triste Ah, mirá vos Esto de a poco Se va activando, ¿no? Sí, sí La actividad económica La economía Se ha ido mejorando Claro, con un tiempo De verdad que Hace un par de años atrás No podíamos hablar de esto No, porque En el centro No había nadie Hoy Me sentí bastante feliz Cuando estábamos allá Porque había muchísima gente Claro Yo duré mucho tiempo Sin ver mucha gente En la calle Claro Entonces eso a mí me alegra Porque quiere decir Que hay un crecimiento económico Claro Más la pandemia también Que hizo Para atrás La pandemia hizo el trago Con todo Mucha gente quedó sin nada Sí, sin nada Directamente Tenía poco Quedó sin nada Sí Yo lo sé Yo lo viví Fue en un momento Difíciles Claro Pero bueno Somos gente trabajadora Gente humilde Gente buena Y creemos en En nuestro país En nuestra tierra La queremos Tal cual y como es Con sus efectos Y virtudes Sí ¿Qué le dirías A la gente Que está afuera Digamos Si tuviese que decir Un mensaje A esos familiares Que se fueron Amigos ¿Qué le dirías vos Al venezolano Que está afuera Que nos mire afuera Digamos Yo digo Es difícil ¿No también? Sí Tengo mucha familia Fuera del país En Chile En Estados Unidos En Panamá Yo digo Que ya lo peor pasó Sí Hubieron momentos Bastante fuertes Que no teníamos Dónde comprar comida Claro Pero ya hoy día La realidad es otra Claro Mucha gente Pues Dice que Que todavía Nos estamos muriendo De hambre No Todos los que están Afuera trabajando Si vienen a trabajar Acá en Venezuela Le ponen ese Ese granito de arena Esas ganas Pues creo que Todo sería diferente Claro Venezuela sería otra Y podemos Volver a lo que era Volvemos a lo que era Llegamos Vamos a hacer una parada técnica Estamos buscando un lugar Para comer algo Así que vamos a ver acá Llegó la comilona Llegó la comida ¿Qué es lo que hiciste? Platazo Vamos a comer Platazo Y quiero decir Que todo esto sale 22 dólares O sea Para 5 personas Me parece Bastante accesible Así que miren Hay de todo acá Camarones Hay huevas de pescado Hay curvinas fritas Y patacones Arepitas Queso La ensaladita de aguacate Que no puede faltar De todo Acompañado con un buen papelón Papelón con limón Siempre con el pescado Eso no puede faltar Eso va de la mano A comer vamos Llegamos a los palafitos A los famosos palafitos De Santa Rosa No saben lo que es este lugar Es como entrar en un pueblo Una etnia De no sé Pareciera del Amazonas O de De cualquiera de esos ríos Viene hace años Y hace años Con estos tipos De construcciones Que son levantadas Justamente por las crecidas Que tiene el lago Así que nada Estamos disfrutando mucho Porque están muy lindos Están muy lindos La verdad Y te ofrecen de todo acá Bueno recién comimos Esas comidas Pero podés comer de todo Creo que actualmente Esto está funcionando Como más turístico Bueno por lo que veo Ya aquellas son casitas Pero en esta parte Hay bares Restaurantes Cosas para comer Lo que sí estoy notando Que hay mucha Mucha basura Y acumulada Porque el mismo mar tal vez lo trae Al mismo río El lago El lago Pero es como Mucha acumulación Y la gente Y los niños Corriendo entre eso También Pero bueno Es costumbre también Pero a mí me encantó Me pareció muy lindo No, sí, sí No digo que no sea lindo Sí, muy lindo Es diferente Miren que hermosa La vista desde acá Increíble Miren Todos estos trabajos Que hacen seguramente acá Miren lo que son Increíbles Qué lindo Me encanta la caña Esta así como La caña de azúcar Debe ser La hoja de caña de azúcar Debe estar trabajada Qué loco Me encanta Porque está como Medio quemada Medio lijado Así a propósito Está espectacular Mirá Margui Está disfrutando Esto que ven acá Es mangle Que viene de los manglares Justamente por ese árbol Y esto que ven acá Es la hoja de coco O sea, la palmera Digamos Yo había dicho Que era la hoja De la caña de azúcar Pensé que era eso Pero no Así que miren Pero me encanta El trabajo que tienen O sea, es súper lindo Y con el atardecer Queda bárbaro La verdad Se va terminando la tarde Y ahora estamos yendo Para otro lugar Que es uno de los últimos Pero estuvo lindo el paseo Está haciendo lindo el paseo La verdad Gracias José de vuelta Muchas gracias por el paseo Bueno, a mí me hace acordar mucho De la costanera argentina Allá en Buenos Aires Me trae nostalgia Porque todo el mundo Es como que va a la tarde para allá A, no sé A tomar unos mates O sea, nosotros Si estuviese en Buenos Aires En este momento Estaríamos tomando mates Justo acá atrás mío Donde están las letras Sentaditos en el pasto Disfrutando así Con amigos Tocando la guitarra O lo que sea O andando en rollers Que lo hacíamos mucho allá En Vicente López En Buenos Aires Entonces me trae un poco De nostalgia esto Un día más Estamos en Maracaibo 150 carros Desde las 5 de la mañana Estoy yo Están todos desde las 5 de la mañana Haciendo la fila Sí Sí Bueno, unos llegaron a las 6 Otros más tardecita O sea, sin saber Que iba a venir la bandola O alguien sabe No, no Si sabía No se sabe Está llegando Siempre tarde Siempre tarde ¿Qué hora es? No saben a qué hora llega A las 5 de la mañana A veces llegan a las 3 Como a veces llegan A veces llegan a la mañana Claro Es 4.21 O sea, hace como 10 horas Que están acá Más o menos Sí Pero se carga o se carga Hoy sí se carga Dicen que a 150 carros Le van a echar gasolina 150 Es que no hay 150 ¿Y dónde empieza la fila? Ah, acá empieza Sí Ah, no Somos unos privilegiados Somos unos privilegiados Unos truchos Nosotros Ellos nos guardaron lugar A los otros Sí Pero está acá a la vuelta La estación de servicio La gasolinera Claro, claro Está a la vuelta O sea, mirá lo que tiene que hacer Como media cuadra Claro Y hacen la fila Empieza acá a hacer la fila Sí, sí Estamos bien acostumbrados Claro Ya ven en Venezuela ahorita Ya saben Vení a Venezuela Venezuela Pero Maracaibo Que es como La peper queso La peper queso Y la tierra de Sor Amada Acá son muy regionalistas Sí Al 100% ¿Qué se dice de Maracaibo? ¿Ustedes qué dicen de Maracaibo? Es lo mejor del mundo Es la peper queso ¿Qué sería? La qué La pepa del queso La pepa del queso O sea, lo mejor del queso Es lo mejor del queso Es muy característico Ya lo escuchamos Nosotros somos La república independiente de Venezuela Claro Somos la república independiente de Venezuela Lo que pasa es que por la historia también Que los Que los O sea, la historia Dice que acá empezaron muchas cosas Acá la electricidad Sí Bueno, las plantas de petróleo Me imagino que empezaron acá Sí, las zonas petroleras Todo Por eso también Históricamente Históricamente La compañía huiscupana Los terratenientes Salieron de aquí Claro Y supuestamente cuenta la historia también Que fue la primera capital Ah, claro ¿Cómo la hacen tú aquí de Maracaibo? Sí, eso quiero decir ¿Vos visteis? ¿Vos visteis? ¿De dónde? Vos sois Vos sois O sea, ustedes no dicen tú Sino hablan de vos Como nosotros Sí Y también conjugar los verbos Como nosotros Los argentinos Sentate Vení 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 pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Para que sepáis vos una cosa Claro, así hablan acá Nosotros todavía no lo dijimos Pero, claro Habríamos escuchado a José hablar Pero no lo dijimos Que es marcado El acento Es una mezcla de ¿Y qué palabra fuerte Hemos escuchado de aquí? No, no Esa no la podemos decir acá Que molleja Vergación Ah, vergación Sí Que molleja ¿Qué molleja qué sería? Como que Marcos Qué bueno La molleja Es lo más rico De la gallina, no Ah Ah, entendí Lo más grande Que molleja Ah Este es lo estrambótico Eso Mirá Como en Paraguay Estrambótico No, eso es estrambólico Sí, bueno, estrambótico Ustedes conjugan Dicen ¿Vos sabéis? Sí, vos sabéis ¿Vos sabéis? Tú sabes No, vos sabéis Vos sabéis Y lo más grande Lo más grande Tenemos Lago China Puente Gaita Petróleo Petróleo Carbón Gasolina Y Recoguiles Tenemos Dos Dos recoguiles Dos Dos Mejor que Hermanos Las mujeres más hermosas De Venezuela Maracayos 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 Argentinos que se vienen para esta verga Se casan con una maracucha Sí, señor Mosca Chau Quedate, quédate Maracayos Y tenemos sol radiante Sol radiante Tan radiante que parte la tierra como el rayo del catacumbo El catatumbo ¿Cuál? Ah, eso se me olvidó decir Que tenemos rayo catatumbo Ah, el catatumbo también Rayo de sol Rayo del catatumbo La maravilla del mundo Único en el lugar No podemos ir al catatumbo No Lo vimos en San Cristóbal En Cúcuta Pero no lo pudimos ver Tanto así que lo tienen en la bandera de Zulia Sí Timbal Zulia Ah Sí, ya pegamos el sticker Sí, sí Ahí llegaron los de la estación de servicio Y están dándole un número a cada uno Somos el dos Gracias a la gente acá que nos hizo la filia Y nos ayudó Sí, esta es la primera vez que hacemos este tipo de cosas Porque nos ayudaron obviamente acá a José Y los chamos como le dicen acá a la gente Es como que obviamente yo no estaba acostumbrado a que haya extranjeros Así, más que nada Sí Así como nosotros de viajeros Y le dan una mano también Le dan una mano, es una excepción digamos Pero la gente normalmente hace toda la fila Ellos están acá desde tempranito Claro Estábamos desayunando allá y ya vinieron a traer el vehículo Así que bueno Así que sí, dos cuadras más más o menos Pero bueno Gracias a la gente de acá por favor Bueno y una cosa diferente acá Es que pagás Primero cuántos litros querés Y después te cargan Así que Pero bueno, ya está Todo gracias a ellos Que nos han dado una mano Después de cargar nafta Fuimos a hacer un video Que se los vamos a dejar próximamente en el canal Que es un recorrido que hicimos en los supermercados Y muchos de ustedes nos lo estuvieron pidiendo Sí Así que nada Y dijimos vamos a salir a comer algo Porque se hizo re tarde Mañana a las 5 de la mañana Salimos para Colombia Para la frontera allá Y nos dijeron que no se pueden ir De acá, de Maracaibo sin comer El Tumbarrancho El Tumbarrancho Que no lo pudimos probar todavía Así que estamos dando vueltas Porque no queremos que nos digan Gente No vinieron al Zulia Si no comieron Tumbarrancho No vinieron al Zulia Así que Estamos en este parque Que se llama Burdaneta Tratando de ver Porque vimos postitos así Que venden cosas Sí Vamos a ver Miren lo que es el parque Miren Miren Está todo iluminado Obviamente decorado por Navidad Acá todavía tenemos el número De lo que nos cargaron Nafta Lo tengo que borrar Y miren como Qué bonito que se ve ¿No? Una pregunta ¿Tú un Barrancho tiene? ¿Sí? ¡Ay tú un Barrancho! ¡Ay tú un Barrancho! ¡Ay tú un Barrancho! Nos podemos ir de Maracaibo Se llama Qué molleja de bueno Que es como una frase Que tiene acá Un dicho que se dice acá El Maracucho Y acá están haciendo Los Tumbarrancho Que nos dijeron Que son unas arepas Que la pasan todo Por una preparación ¿No? Harina de trigo Mostaza Se frita Adentro tiene mortadela Nos dijeron Y después se rellena Mierda Es una bomba eso Así que vamos a probar Es verdad que si nos íbamos Sin comerla No habíamos venido al Zulia Correcto Mamadera El aceitito El aceitito que largó eso Acá el Zuliano come Come potente ¿Qué onda? ¿Está buena? Está buenísimo Tremendo Es súper guento ¿Por qué? ¿Por qué se llama Tumbarrancho? ¿Alguien nos puede explicar? Disculpe Una preguntita ¿Por qué se llama Tumbarrancho? ¿No sabe? Por la mezcla Que, o sea De comerse todo eso Porque después Después Baño y tumbas de rancho Ok Mirá que loco Explicalo Porque no sé si escuchó Sí, que después vas al baño Y tumbas el rancho O sea que Claro, después de esta mezcla Inflanta la casa Después de comerte Tumba caño Rompecaño sería Así que bueno gente Pero, claro Acá comen todo Muy frito Si No estoy acostumbrado No, lo estamos Lo estamos probando Por ustedes Sépanlo Porque nadie quiere No se vayan de Maracaibo Así que gente Creo que por hoy Termina nuestro video No se Vemos mañana Como sigue Y si no Y si no Suscribanse Síganos Vean las publicidades Y nos vemos Sí Y nos vemos Vaya a saber dónde ¿No? Sí, nos vemos No, no Así que Chau 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 Chau